Bienvenidos a la asignatura Entorno Económico Internacional, que se imparte en el Máster Universitario en Dirección Internacional Contable y Financiera. Somos Juan Carlos Aguado e Isabel Rodríguez, profesores de esta universidad, y vamos a ser vuestros profesores a lo largo de la asignatura. A continuación, vamos a presentar los aspectos más relevantes. El objetivo de la asignatura es conocer el entorno económico internacional, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico, entorno en el que se desenvuelve la actividad productiva, ya que esta es la base del funcionamiento de las relaciones económicas internacionales. La asignatura está organizada en dos bloques. Un primer bloque, en el que conocerás los factores microeconómicos que influyen en el entorno internacional en el que se desarrolla el trabajo de las empresas. Comprenderás cómo mejoran las posibilidades de bienestar material de los países con el comercio internacional, gracias a la especialización y el intercambio. Entenderás los efectos que tiene sobre el bienestar de los distintos agentes económicos las distintas intervenciones que se puedan llevar a cabo, como por ejemplo el establecimiento de aranceles. Analizaremos finalmente los motivos que se suelen utilizar para justificar la puesta en marcha de medidas proteccionistas. Un segundo bloque en el que profundizaremos en el entorno macroeconómico internacional. Comenzarás con un análisis de la actividad económica. Estudiarás los principales indicadores de crecimiento, desarrollo económico y medición de la pobreza. Y aprenderás a distinguir entre análisis estructurales y coyunturales. A continuación verás las políticas económicas, tales como política fiscal, política monetaria, laboral y sus fines e instrumentos. Finalizarás tu aprendizaje en este segundo bloque con la competitividad. Para ello conocerás la balanza de pagos, el mercado de divisas y las principales estrategias de competitividad. Para lograr el éxito en tu estudio, te recomendamos estos sencillos pasos. En primer lugar, la visualización y comprensión de los materiales facilitados a través del aula virtual. En segundo lugar, la realización de las prácticas propuestas tras cada tema. En tercer lugar, la participación activa en el foro del aula virtual de la asignatura. Y, finalmente, la asistencia a las videoconferencias propuestas. Para superar la asignatura, debes participar en los foros, lo que te supondrá hasta un 10% de la nota. Dos, realizar dos pruebas parciales que supondrán un 30%, una de ellas al finalizar el primer bloque y la otra al finalizar el segundo bloque. Y superar un examen final presencial cuya ponderación es del 60%. En el apartado de profesorado del aula virtual o en el directorio de la universidad, puedes ver nuestros contactos, para cualquier duda que te pueda surgir. Aunque siempre es preferible que te comuniques con nosotros mediante el correo del aula virtual y el foro. Para terminar, queremos animarte a trabajar de forma continua y esperamos que obtengas el máximo provecho de esta asignatura. Muchas gracias y ánimo. Gracias.